Oh Dios, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, porque grande es tu fidelidad, tu fidelidad Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, porque grande es tu fidelidad, tu fidelidad Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, porque grande es tu fidelidad, claro que sí.